y bueno pues ya que estamos haciendo la música en esta ocasión queremos mandar saludos hoy nos acompaña el famosísimo valentín el papacín y el famoso chava hoy como siempre bueno pues hoy escuchando la buena música dicen aquí saludos especiales a la organización producciones los hijos del papacín camisas y caballeros vamos a trabajar algo sabroso algo que en lo personal bueno pues nos gusta bastante algo que tenemos ya alistado aquí en las tornamestas mil fuertes por parte de el dj sere que hoy nos acompaña camisas y caballeros vamos a escuchar la música sabrosa la música que sacamos del baúl del jefe el tema que nos dice que venga bonito ahora que venga sabroso cumbia que venga lo que me gusta cheche que venga sabroso toda la gente de la cañada xochimilco que venga sabroso que venga sabroso como suena mi acordeón y como suena mi acordeón y que suene mi acordeón chamaco que venga lo que me gusta que venga sabroso que se oigan las trompetas cumbia con ese acordeón un pequeño sonido en esterio venga la gente lo está pidiendo que de que suene mi acordeón la gente lo está pidiendo que de que suene mi acordeón y como suena como suena mi acordeón y como suena mi acordeón y como suena mi acordeón venga bonito simplemente el gama junior el gama junior ahora dice cumbia mira que bonito la gente lo está pidiendo y que bonito se ve la pista eh la gente lo está pidiendo toda la gente del jardín del arte me acordeón toda mi gente salsómana me acordeón y como suena mi acordeón y como suena mi acordeón venga sabroso suena venga bonito simplemente acordeón agoniza ya agoniza ya agoniza ya se va que bonito Davidas y caballeros bueno pues hoy estamos trabajando en este 15 aniversario y bueno pues hoy estamos de fiesta hoy estamos con la familia igual festejando en esta ocasión para toda la banda que hoy nos acompaña en este 15 aniversario ¡Gracias!